No, licenciado. ¿Se lo devuelvo? Sí, firmado, evidentemente. No se preocupe. La que agradece soy yo. Gracias, hasta luego. ¿Y ahora tú? ¿Esa maleta? Me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, sí. ¿A dónde? Me voy de la casa, porque voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Me voy a vivir a otro lado. Andrés, pero esta es una decisión muy importante, Andrés. No puedes ser repentina. ¿O ya lo tenías todo planeado? No. ¿Con qué dinero te vas a ir? Tengo mis ahorros, mamá. Nada más, este... No sé, necesito cambiar, necesito darle un giro a mi vida. Es como si hubiera tocado fondo y de repente me estoy saliendo como a tomar una bocanada de aire para poder respirar. ¿Tan opresiva se ha vuelto esta casa para ti, hijo? No, mamá. ¿Cómo crees? Mamá, mira, me tengo... Tengo 32 años. Mamá, al contrario, no es opresiva. Es una casa demasiado cómoda para mí. Aquí soy un privilegiado. Tengo que cambiar, tengo que... Tengo que moverme. Mamá, tengo el cordón umbilical más grande que he visto en mi vida. Tengo más que el cordón umbilical parece una manguera de bomberos. Andrés. Pero, es que no entiendo, hijo. ¿Cómo es que te vas? Mira, nosotros hemos tenido una gran comunicación. Ajá. Desde que tú eras niño. Nos hemos platicado nuestras cosas. A diferencia, por ejemplo, de mi relación con Adriana, que no me cuenta nada. Pero, pero siempre todo ha sido respetando las distancias. ¿O no? ¿Crees que no lo crees yo, mamá? Claro, que siempre ha sido así. No solo eres mi madre, eres también mi amiga. Eres la persona que más quiero en este mundo. Te quiero demasiado. Yo a veces pienso que me debiste haber puesto a Edipo en vez de Andrés. Ay, hijo. Mamá, no, 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 obviamente no eres tú. No eres tú, soy yo. Te voy a extrañar. Yo también. María. No. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? No me diga que pensó usted que se iba a librar de mí tan fácilmente, señor Salas. Es que yo no quería que me vieras aquí, María. Yo no quiero que vengas a este lugar. ¿Cómo no voy a venir? Es más, mira. Hasta el luto me quité para venir a verte, Alejandro. Entiéndeme, ojos. Este no es lugar para ti. Tampoco lo es para ti. Es el último lugar en donde hubiera querido verte. Sí. No me digas que no es bueno cualquier sitio para darnos un abrazo así. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Ojos, ¿cómo estás? Con la casa llena de gente están mis nietos viviendo con nosotros, las hijas de Paulina. Tengo casa llena, un montón de cosas en la cabeza. Y extrañándote. ¿Cómo estás tú? Formalmente preso. Eso sí, nunca lo vas a perder, ¿verdad? Ese sentido del humor. Es que me queda, María. ¿Cómo que tú te quedas? Te quedas toda la gente que te quiere. Toda la gente que está allá afuera esperando a que salgas para estar contigo, para quererte, para convivir. Pues que se esperen sentados y que le echen muchas ganas porque esto va para largo, María. Vas a salir de aquí, Alejandro. Eso yo lo sé. Yo creo en la justicia, creo en la justicia ninguna. Y sé que se va a manifestar. Tú eres un buen hombre, yo lo sé. Sí. Un buen hombre que tuvo un mal rato y que tiene que pagar. Ya sabes que no me gusta dejar pasar las deudas y aquí estoy pagando una de tantas. Pero a ver. ¿Cómo te pago a ti? ¿Cómo te pago tu presencia hoy, aquí y siempre, siempre, siempre en mi corazón? ¿Cómo te pago yo? Tanto y tanto amor. Ay, María. Siéntate. Siéntate. Siéntate y no te preocupes por mí, mira. Estoy bien, estoy escribiendo un poco. Tengo tiempo libre. Sol en el patio. Como te decía, juego básquetbol. Tengo privacidad en la celda. Escribo y estoy bien. ¿Estás bien? ¿Te verás? Estoy viviendo un infierno. El día más o menos lo sobrellevo. En la noche lloro un poquito. Por mi hijo. Por ti. Por la libertad perdida. Tienes que ser fuerte. Sí, señora. Tengo que ser fuerte y voy a ser fuerte. María, el otro día te obligué, te obligué, lo sé, te obligué a que me dijeras que me amas. Yo no dije nada obligé a que me amas. ¿Me amas? Tiempo. Tiempo. María, por favor. Te pido, te pido, te ruego, no regreses. ¿No me puedes pedir eso? ¿Qué pudo? No. ¿No me puedes cuidar de tu presencia, de tu compañía? No, no regreses, María. Alejandro. El carácter alemán.